La noche americana dirigida por François Truffaut y producida por Marcel Berber en el año 1973 es un melodrama centrado en torno a una mujer joven que decide escaparse con el padre de su marido. El director Ferran de la producción, Les presento a Pamela, tendrá que lidiar con toda una serie de problemas para que la película pueda finalizar a tiempo.